Muy buenas noches, estamos en directo, como cada lunes. ¿Qué fin de semana tan extraña hemos vivido en el fútbol? En el Nacional y en el Provincial. Un fin de semana en el que tuvimos Liga, Copa del Rey, Supercopa, una mezcolanza de todas las competiciones, que cuesta para reflexionar, yo creo, ponerse un poquito al día de por qué se jugaba de esta manera todo el fin de semana y nos viene después una semana en la que luego se van a mezclar otra vez partidos de Liga y partidos de Copa del Rey. Un poquito raro, pero vamos a intentar poner un poco de cordura a todo esto. Y en el fútbol provincial no jugaba el Arenteiro, porque como había Copa del Rey, se suspendía la Liga de Segunda Federación. En tercera división no jugaba el Arenteiro el sábado y finalmente tampoco jugó el Barco el domingo, un poquito raro. Y en preferente sí que tuvimos un poco más de normalidad. Y en Primera Galicia, yo creo que es para tocar madera de los ocho partidos, seis se disputaron, que ya es bastante. Mucho futbolón, así nosotros lo vamos a analizar, como siempre, hasta las diez y media más o menos en el programa de hoy. Empezamos. Estamos en directo. Son las nueve y un minutos de la noche. Como decíamos, un fin de semana un poquito raro. Al menos a lo que estamos acostumbrados, a ligas normales, se puede sorprender algún partido o no. Es que este fin de semana... David Río, buenas noches, gracias por estar aquí. Ha sido un poco raro, ¿no? Es decir, a los que nos gusta el fútbol nacional, jugaba la Liga un partido y a mediodía. Copa del Rey, algunos sí, otros no. La Supercopa el domingo. Y todos con salsa, ¿eh? Qué cosa más rara. Todos los partidos con salsa. Cambiabas de la Copa del Rey a la Supercopa. Sí, partidos que se juegan en dos tandadas. Los de Sevilla, el Dermi Sevillana. Qué fin de semana tan hasta. A mí, al menos, me pareció un poco raro. Se ha como descolocado. Y después que estás jugando el sábado y vuelves a jugar el domingo, porque suspende el partido por lo que fue, que parece mentira que estemos en los años que estemos y que siga habiando esos energúmenos que no tienen otra palabra. Necesito hablaros un poco de ello. Luis, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Fue el provincial también un poco raro, ¿no? El Arenteiro no jugaba porque, claro, creo que es porque había Copa del Rey, ¿no? No se podía jugar tal. En tercera, se fueron suspendiendo los partidos. Gracias que jugó a la Arnoia. Pero es un poco... Para la gente tiene que ser un poco difícil. Tiene que ir todo el rato a internet a la razón para ver. Para la gente y para nosotros. A la hora de, a lo mejor, estar haciendo una previa y hacer algo, al minuto ya no te vale nada de lo que estás diciendo. Es tremendo. Es tremendo. Yo decía, el fútbol provincial tocamos madera. Es una barbaridad. Pero si cada fin de semana, de momento, se juegan 6 de 8... Sí, sí, no. Ni tan mal. Si es como la anterior, que solo fueron dos... Por eso te digo. Tremendo, tremendo. Fabián, buenas noches. Gracias por estar con vosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Me dice que llevas el fútbol provincial para la región. Y me decías el jueves, prepárame las maquetas y ¿qué te voy a preparar, Fabián? ¿Cómo hacemos las previas de Primera Galicia si no sabemos cuántos juegan? Tal cual, tal cual. Y lo que más me sorprende, por lo que comentabas de este calendario tan loco, de Copa, del Rey, Liga... Yo pensaba que en Argentina solamente es un auténtico galimatías cada vez que quieren hacer un torneo allí, porque inventan torneos y meten equipos. Ahora van a hacer un torneo de 28 equipos. Y uno piensa a la lejanía. La gente pensará en España, en Italia, en las ligas de allí serán organizadas. Visto lo visto este fin de semana, parece que Rubiales y compañía tienen que poner la cabeza bajo el hielo y refrescar las ideas. Estoy contigo, porque, Pepe, buenas noches. Ellos saben lo que hay, saben lo que hay que jugar. Y yo entiendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, no soy de los que digo que está mal ir a jugar a la vía. Lo que sí está mal es que la gente se vuelve loca. Yo creo que piensan que el aficionado de a pie sabe tanto como ellos. ¿Y tú cómo le explicas a un aficionado? Si pone la tele y ve a Villarreal, eche Villarreal, si es una de liga, si es una de copa. Era un poco una mezcolanza de cosas, que es un poco más organizado. Sí. Esto colleva a todos de sorpresa, pero creo que esa banda usano ya que tiene un poco de calma. Yo le voy a decirlo el primer día. Para hacer estas cosas hay que sentarse. Es sentarse con todo el mundo. Con todo el mundo, con toda la gente del fútbol. Y con toda la gente del fútbol echamos la representación de entrenadores, representación de futbolistas, representación de equipos y tratar de hacer las cosas con consenso un poco mejor. El fútbol a nivel europeo-mundial está sufriendo ciertas cosas que no son normales en el siglo XXI. Ahora mismo el Copa de África, así que tal otro, y que los equipos quedan sin futbolistas. Eso no puede ser. Es una locura. Eso hay que erradicarlo. Estoy contigo. Laureano, buenas noches. Es que yo creo que nos vamos a la calle del paseo, nos sentamos en una mesa, y ahora diciendo a la gente que le gusta el fútbol le preguntamos, el 90% de la gente no le tiene ni idea de cuántas jornadas van a ver la clasificación de primera. Unos 22, otros 21, otros 20. El Sevilla que si se aplazaba tenía que jugar dentro de dos meses la Copa. Es una cosa radista. Y nos cuesta a nosotros que trabajamos en ello, y realmente te lías porque no sabes exactamente en qué competición estás, qué pasará la gente, pues eso, la gente de a pie que está viendo un fin de semana un partido. Sí, bueno, se quiso potenciar, esto realmente son todo lo que pasó este fin de semana por tema de la federación española. Se quiso potenciar tanto la Supercopa de España como la Copa del Rey. Por eso se pone en fin de semana la Copa del Rey, que nunca se había hecho. Bueno, creo que es el tercer año que se hace para que tenga más visibilidad, para que la televisión se supone que tiene más audiencia cuando es fin de semana que cuando es entre semana. Pero claro, en detrimento de la Liga Española, pero la broma es que esta semana aún así también hubo Liga Española, el domingo, que jugó el El Chilvilla Real. Por lo tanto, es todo un poco extraño. Y luego el tema de la Supercopa, que mucha gente no sabe el mismo formato. Hay semifinales, luego hay final. Ese mismo día también hay Copa del Rey, el que hubo miércoles y jueves. Y ya lo de esta semana. Que mañana empieza una nueva jornada de Liga. Ahí te voy. Es que eso es otra, chicos. Ahora mismo, hoy es lunes. Bueno, un lunes sin fútbol, claro, pero bueno. Es que esta semana ahora uno ve mañana partidos. ¿Y estos de qué son? No, y me decía, ¿y por qué no juega el Madrid esta semana, por ejemplo? Que Madrid ya jugó esta jornada. Antes de Navidad. Antes de Navidad contra el Tbiló. Pero el Barcelona, por ejemplo, no jugó. Ahora tiene que jugar la Copa del Rey contra el Tbiló, precisamente. Os voy a decir una cosa. Es decir, uno de nuestros compañeros, uno de nuestros jefes, veía un día la clasificación de la región y decía, oye, esto está bien. Porque poníamos el Real Madrid, el Tbiló, 21 partidos. Llevaba siempre uno más. Esto está bien, claro. Y llevan con uno más no sé cuánto tiempo. Pero esta semana el Madrid no juega el Lío. Pero es que juega la Copa. Y el Barça también. Y el día anterior hay tres equipos, seis partidos de Liga. Seis partidos de Liga, sí, sí. Hombre, yo creo que habrá que tener una forma un poco más lógica, ¿no? Hombre, no sé. ¿Alguien le pagarán por organizarlo? Hombre, lo normal, como eran gente por los anteriores, sería que la Liga se disputase este fin de semana y que la Copa del Rey se disputase entre semana. Entonces ya no habría tanto lío. Pero como se quiso poner la Supercopa de España el fin de semana y como estaban Madrid, Barça, bueno, Atlético, Atlético y tal, los equipos grandes tal. Y espero un momento. Porque claro, yo estaba saliendo el sábado, jugaba el Copa. Yo salí del partido y cuando llega la reacción, la serie de plató. Y me dice Laura, está parado el Betis-Sevilla. Está parado. Entonces yo digo, bueno, yo no me entero de lo que pasa. Y luego por la noche, que lógicamente leo o escucho la radio, y dice, no, claro, que el Sevilla estaba intentando, incluso que se lo dieran por ganado, sin jugar, que si se aplazaba y no se jugaba el día siguiente, no había ninguna fecha en el calendario para que pudieran jugar. Es que el Betis juega mañana, por ejemplo, en el partido de Liga. Es que cuidado, el Betis jugó el sábado, el domingo, tú eres entrenador, David. El Betis jugó el sábado, el domingo, el martes y el viernes. Correcto. No, yo creo que aparte de que acaban, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pep, porque se tendrían que sentar todos. Pero bueno, después también yo creo que, para contrarrestar un poco a Pepe, yo creo que los clubes también llegan a un punto que aceptan. Tragan todo. Porque si el Sevilla no se presenta, teóricamente lo echarían de la competición, de la Copa del Rey. Pero si vamos años para atrás, cuando fuera aquella famosa Barcelona, Atlético de Madrid, Barcelona siguió jugando la Copa del Rey. No se atrevieron a echarlo de la Copa del Rey. Aunque fuese verdad, que lo primer es cae el objeto y suspende el partido. Yo creo que eso es lo que es. Exactamente. Yo creo que eso es suspender el partido. Luego ya veremos si se juega o no se juega, cómo se juega, quién lo juega. Y si se perjudicó uno, y ese lo pete que hay que sancionarlo de otra manera, no lo sé. Pero cae un objeto, le pegue a un jugador, hay que suspender. Digo, porque si no... Y la suerte es que son dos equipos de la misma ciudad. Claro, sí, sí. Oh, cuidado. Imagínate que es un equipo de... Pues que... El español, por ejemplo. David, nosotros estábamos el domingo. Tú le dices, Laura, no te vas a hacer el partido de la Unión Deportiva Ores. Me quedo yo, que hago el partido de primera, y de repente estoy en mi casa, acabando de comer, y pone, el Sevilla no quiere jugar. El Sevilla a las dos de mediodía dijo no juega. Un uno y media antes, no se sabe si va a jugar el partido. Se reunieron a las dos y media de la mañana. Es que cuidado con esto. Y no quería eso. Y no quería eso. Y no quería eso. Se hablaba de que no quería jugar, ¿eh? No, no. Hasta el mediodía, Yo estoy acabando de comer para confirmar que era a las cuatro y pone, el Sevilla no quiere jugar. ¡Pum! Sí. Es decir, que eso era así. Es una cosa que dices, hombre, yo insisto una vez más, una liga que tiene, lo dije el día del sorteo de la Champions, que sacaron las bolas, una liga que se mueven miles y miles y miles de millones, que se gastan miles de millones en folios. Sí. Que no sepan organizar. Hombre, habrá, Luis, habrá que... Es que tampoco es normal, por ejemplo, lo decía del Atletic de Bilbao, que se juegue un Madrid-Atletic dos veces el mismo mes. O sea... Sí, sí, sí. Eso no tendría que estar, eso era adulto, era la competición. Y esta semana se va a jugar Real Madrid-Elche también dos veces, en Copa del Rey y en Liga el domingo también. En Liga, es una cosa. Sí, sí, sí. Bueno, eso coincide muchas veces porque tocas el sorteo. Sí, sí, sí. Pero lo otro, al final, adelantar una jornada así como se adelantó... Y yo hablo de nuevo, yo creo que no estoy equivocado. El Betis juega sábado, domingo, martes y viernes. Creo, ¿eh? No sé si juega el Liga. Mañana juega seguro, no sé si el de Liga también es el viernes. Cuidado con eso, es decir, Pepe, tú también has sido entrenador. Eres entrenador, no entenas porque no te da la gana. Si empezamos por un principio... A ver, ¿cuál es el principio de esto? El principio... A ver, de un partido hay que suspendelo, pareceme correcto. Pero, aquí tuvamos un programa Mañana dicen que las conductas individuales no hay forma... Es que no hay forma de controlarlas, por muy tú que se queira, por muy tú que se fale. Porque 44.999 espectadores no hicieron nada. Y un tipo que tira un plástico de una bandeira, tira... No hay forma de controlarlas, que no, Pepe. A nivel individual no hay forma de controlarlas. Yo creo que sí. No, bueno... No, me refieres... En cualquier orden de vida, fíxate, no en un fútbol, en cualquier orden de vida. Fai más ruido dos que se comporta mal que 10.000 que se comporta mal. Entonces es incontrolable. Pero hemos mejorado mucho. Es decir, esto... Bueno... Es más, espera, está aquí Fabián. Fabián, en Argentina. Sí. En Argentina. Por desgracia. Sí, no hay por dónde tomarlo porque allí ya lo sabemos positivamente que los barras bravas son los que tienen la potestad en los clubes y desgraciadamente los directivos tienen que achantar, darle entradas de favor, darle... En algunos casos hay barras bravas que tienen contactos con los fichajes de los jugadores, entonces, ¿cómo haces para parar? Por más que hay una organización policial que van 20.000 efectivos y ya se vio en el Boca River que no hubo quien lo parara, que tiraron contra el autobús del Boca, habían tirado todo tipo de objetos y al final se terminó jugando en Madrid. Y eso es por el problema que tiene la dirigencia del fútbol argentino que sigue siendo inoperante, donde en una elección para el presidente de la federación había 38 y 37 tenía que haber y por eso... ¿Votos? y al final aparecieron 38 y 38, una cosa es perpéntica. Entonces, con eso te da una idea de cómo está funcionando el fútbol argentino y cómo anda el fútbol en esa latitud. Tú contras más argentino que nosotros. ¿Es de España? Sí. Pasa una vez, Pepe. Sí, no, por eso digo, después alrededor de este partido montouse historias y que cada uno quiso sacar rédito. Y yo no me estoy diciendo que Jordán no me estuviera mal, pero en los cinco primeros minutos o seis o siete o oito o una boda desde que lle pegaron ahí no pasó nada. O te mareas o no te mareas, yo son así de claro. Es que yo no sé quién para jugar, no lo sé. No, yo tampoco, yo sé lo que vexo. Perdona, yo sé lo que vexo, no estoy juzgando, después puede pasar lo que queira y no digo que no. Luego, querense sacar réditos. Luego, no lo digo ahora, digo ahora porque estoy aquí, lo que tengo es que se dedicar más a entrenar y menos protesta. Ahí estoy contigo. Pero le van a nos así. Ahí estoy contigo. Mira, y no recordaba yo porque no mes de julio cuando fue o maratón o torneo de fútbol sala en Cartelle, luego al final fomos comer y estaba hablando de un entrenador de Benfica. Sacamos ese tema porque decía tienes que protestar menos. Entonces decía me, eh, más el Opotek en Portugal también protestaba. Sí, sí, pues se protestaba. El Opotek en el setificio general en todos los partidos está queimando, 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 no. Ahí algunos árbitros tienen que dar caña a no quitar tarjetas por allí meter en el nariz. Pero hay dos cosas compatibles. Yo, yo esto, yo soy entrenador, tú eres entrenador, yo si veo un jugador mío perjudicado, protesto. Sí, claro. Yo lo siento mucho. Yo creo que... ¿Qué fas? ¿Qué fas? Pues lo que dijo a mí parece... Pero ¿qué fas? Yo pregunto, ¿qué fas? Suspendes partido y acabamos. Claro, y no te presentes. ¿Qué es el perjudicado? Pero vamos a ver, ¿cuándo eres y no podemos morrer en el campo si es el partido o no? ¿Cómo? ¿Qué? A ver si estamos aquí, si somos aquí, a ver si no nos recordamos de ciertas cosas. Y eso sí que fue grave. ¿Cuál, cuál? Que estuvo fuera do mundo ese chaval. ¿Pero quién, quién? Ah, el danés. Ah, el danés. Sí, 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 correcto. Ese sí que estuvo fuera do mundo. Correcto, correcto. Y no lo suspendió. Hay detalles que están ahí que yo no estoy discutiendo que no se suspenderá la partida. A mí me parece bien que se suspenda. Ahora, todo lo que se hagan o dispuesto alrededor de eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Se jugó una final de Copa Europa con muertos. O sea, que imagínate. Bueno, 200 años. Y susto. En el año 89. Se ha ido evolucionando. En este caso, yo lo que distinguiría serían dos actos. Por un lado, la agresión. En el momento que cae el impacto en el jugador, ese partido, hay que suspenderlo. Vale, perfecto. Independientemente de que si le hace más daño, menos daño, eso ya es distinto. ¿Cuál es el problema? Porque el árbitro no es ni médico ni juez. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es la segunda parte que yo sí que le doy parte de razón a Pepe? Todo lo que se montó alrededor de eso. ¿Por qué? Hay la agresión, el jugador está que si medio mareado, que no mareado. Hay unas llamadas, supuestamente que Monchi habla con Martagón, que Martagón habla con Lopetegui, que si, bueno, entre ellos también hablan que son bilardistas y que... Una serie de historias que se monta alrededor de eso y que querían que el partido se aplazara para poder incluso tener el 0-3. Pero independientemente de eso, lo que hay que focalizar es que hubo una agresión con un jugador y por lo tanto tiene que ver, o sea, aplazarse el partido. ¿Qué pasa? Que se estaba hablando de más cosas y lo que ocurrió también lo del Betis, que al acabar el partido, ayer, haciendo mofa del tema de lo de Jordán, incluso directivos, Alexis Trujillo, que es directivo del Betis, también creas un caldo de cultivo para el siguiente partido. Es que va a ser increíble. Es que este tema del Betis ya tiene muchas cosas. Tiene un montón de aristas. Nos caldos de cultivo, entra moitísima moitísima xente. Entran un montón de factores, mira, entran futbolistas, entran directivos, entran entrenadores. Yo, máis problemático de todo, entra parte da prensa, que canta todo. Entonces, y poi chegas y hay algunos que le parece mal que se le diga que después hay violencia en el fútbol. A prensa está para calmar o que no me está percita. Y hay unos programas en España de deportivos de fútbol que eso hay que... El eminio no. El eminio no. Entonces, o que no podes citar a violencia. Pero, yo creo que este tema tiene tantas aristas que lo primero que no estamos todos de acuerdo que cae el objeto y le pegue a un jugador se suspende. Estamos todos de acuerdo, no creo yo, no hay... No a Pepe. Y que tiene que haber un parte médico que se diga que el jugador tiene eso. Hasta ahí estamos de acuerdo. Porque si no, yo mañana meto a un aficionado mío con la camiseta del Betis, calzo un tío, no acabo, partido ganado 0-3. Si todo ese partido se da por ganado, tienes que suspender y luego ganarizar. Eso, yo digo que se aplace el partido, no tengo que suspender al partido consultado. Segundo, Lopetegui, está clara la estrategia del Sevilla. La estrategia del Sevilla es, vamos a intentar sacar aquí toda la ventaja posible. Si me dan el partido por ganado, mejor todavía. Una vez que ya ha pasado, es decir, el Sevilla no lo busque, pero una vez que pasa, yo creo que intenta sacar su reito. Yo no voy a decir quién, no vamos a decir quién. Para la verdad, porque, hombre, supongo que el Sevilla lo buscaría y se cargaría a su puesto de trabajo, pero lleva muchos años trabajando en el Sevilla, muchísimos años trabajando en el Sevilla, en el primer equipo del Sevilla. Y yo tengo la información de que Lopetegui es verdad que le dijo vamos al suelo, vamos al suelo, porque Lopetegui es su estrategia como entrenador. Lopetegui yo creo que no tiene ninguna duda de que no tiene riesgo vital Jordán, que eso es lo primero, al momento que le pegan, y después es, esa información sí la tengo, confirmado. Una persona que está allí, está en ese césped ahí. Entonces pasa lo que pasa. Y luego la rueda de prensa que dio ayer, un poquito fuera de tono lo que dijo también Félix y Lopetegui. Y yo creo que ahora bien, ahora bien, con todo el Sevilla hace su estrategia, el Betis hace la suya, que es jugar con 40.000 personas en las que había en el campo, intenta jugar allí, veo que no se puede, pues cada uno tira de lo suyo. Segundo, la celebración de ayer de guardado. A mí lo de Lopetegui me parece que disciplina puede entrar a Lopetegui en mi opinión. El Betis debe de ser el primero que sanciona a guardado. Guardado se burla de Jordán. Dice, no, no, es que no va para él. Pero si también se burla a Alexis Trujillo, también riéndose de Jordán. Jordán se marea, se marea, unas cosas que... Vamos a ver, que por desgracia ya va a haber aficionados, que por desgracia va a haber gente en la prensa que pueda calentar. Pero un futbolista no puede reírse de un compañero. Los profesiones no pueden entrar en eso. Mañana le puede pasar a él. Claro, no puede reírse de un compañero. También hay que reflexionar yo creo que también se ha avanzado mucho en ese aspecto en el fútbol español. Porque esto hace 15, 20 años seguramente el partido no se hubiese aplazado. Porque yo me acuerdo, Betis y Sevillas, incluso, hace 15 años darle... Juan de Ramos. Ese partido se aplazó, también se llegó a aplazar. Pero al portero, creo que fuera Tony Prats, había entrado un tío, un aficionado borracho y le dieron un puñetazo por detrás, que no le hizo nada, pero... Y a Pepe Reiner. Claro, y a Pepe Reiner también con el Madrid-Barça. En una Supercopa de España, me acuerdo yo en el Camp Nou a Roberto Carlos un monedazo en la cabeza y le abrieron la cabeza con un monedazo y se siguió jugando, me refiero. Hay que dar un escarmiento. Que vea que hay una consecuencia cuando haces algo mal. Ahora, lo que comenta Pepe, claro, que por una persona que tenga que perjudicar las 45.000 restantes, porque la gente tampoco piensa en una cosa, la gente que compró la entrada. Porque tú... Ese tema va... Comprar la entrada y la segunda parte... Ese tema... Claro, pero... Ese tema es un tema tan delicado como te voy a comentar porque tenemos aquí un compañero noso que va a fútbol desde Inglaterra, imagínate que eu vou ver o Betir Sevilla. Comprar una entrada, gastome 200 euros y suspendemos partido y após otro día ni pudo ver o partido teño que me ver. Por culpa de un tipo. Pero y qué haces entonces? No sé o que fago. Entiendes debate. O que hay que hacer a collero tipo que tirou o chirme a castigar o que no me poden a castigar a mí indirectamente. Pero también. Nada más. Eso es algo. El objeto que caiga. Vale. Porque no es lo mismo meter... Otra cosa que caigan 20 los objetos 30, 40, 50. Fue un paro de una bandera. Una bandera, sí. Y eso al final eso no puedes entrar con él. Es que es muy difícil. Estamos aquí hablando que con eso puedes entrar en el campo. Eso es la verdad. No es una botella. Tú ponte... Un cochinillo como fue aquella vez. Tú ponte una piel... Una botella de whisky y cosas de eso. Una botella de whisky. Una botella de whisky cuando cayó ayer en el lugar. Tú ponte una piel de un tipo que va a ir a fútbol. Es que uno lo piensa. Está prohibido vender alcohol y no se lo vio. Y le reglienta la cabeza. Ahora mira, tú estabas comentando de situaciones de hinchas que se ponen la camiseta del equipo que no es y montan una. Eso es Dios. Bueno, en Argentina yo estando, haciendo ese partido era un Racing Boca. Sí. Un hincha de Boca se mezcló en la hinchada del Racing. Sí. Le tiró un monedazo a Navarro Montoya que de aquella era... Después fue toda la Extremadura. Exactamente. Sí. Bueno, Navarro Montoya cayó como si hubiese caído fulminado por un rayo. Pero fingiendo o de verdad? Vale, vale, vale. Lo cierto es que el partido se suspende Navarro Montoya ¿de quién era? ¿de Racing o del Boca? Entonces es mayor, sin querer. Sí. Lo cierto es que el partido se suspende y le han ganado el partido del Boca. Ah. Por eso digo que esas cosas... Yo creo que es lo que hablamos. Fue lo que pasó con el Brasil-Chile. No sé si se os acordáis. El cuando roja. Bueno, pero eso porque... Cuando el tío se bajó él mismo. Claro. Con la bomba de... Con una hojita de afeitarse... El portero en una eliminatoria de Mundial se cortó... Había caído una bomba de humo. Sí, había caído una bomba y él se cortó y hasta que se supo y Chile estuvo por lo menos dos Mundiales mínimamente si puede participar. También al portero lo sancionaron de por vida. Sí, sí, sí. Tampoco han vivido con contemplaciones. Parece, me ven. ¿A qué no sancionas? Este chico ahora... No sé quién tiró a... Un chaval de 29 años. Un chaval de 29 años. Colles, meten yo una multa, no deis entrar a los campos, se quedó al punto y se acabó. Que tampoco va a ser una multa tan grave porque tiró un palo que se puede tener en el campo. No, me refiero, no puedes de por vida tampoco. Es el único culpable, nada más. No creo que sea tan... Ahí estoy de acuerdo con Pepe, es decir, es que ese hombre no hay que sancionarlo solo por el daño que le haya hecho a Jordán. El daño que ha hecho a los derechos de televisión de ese partido, al fútbol, a los afirmados... Y la imagen que se ha ido de los... Y al club, que el club va a pagar una sanción. Claro. O club, que se tenga cuidado que a millón a mitad de esa entrada vais a tener que devolverla. O jugar algún partido de liga o puertas cerradas. O que te cierren el campo. Claro, jugar puertas cerradas. Bueno, en Copa, imagino que a lo mejor en Copa del Rey alguna ronda que le... Puede ser. Puede ser que juegan a parte. Puede ser. David, ¿te has vivido alguna... No digo de estrés, pero alguna triquiñuela así como... Sin decir nombres, ¿eh? Como un jugador tuyo o rival o algo, alguna... No. Él os voy a hablar con Rivo de eso. Me acuerdo de un partido... De un polígono cortegada. A ver, a ver, no vamos a dar nombres. Y un polígono cortegada. No mancharon a nadie. Pero no... Él estaba jugando, yo fui a hacer la crónica de ese partido. A ver, a ver, a ver. Doble página en la región. Sí, sí. Sí, porque fue tremendo. A ver, a ver. Uno de los jugadores del cortegada, cuando es expulsado, era Juan o el hermano de Juan. El hermano, creo. El hermano de Juan, va para la zona de vestuarios. El que conoce el campo del polígono tiene que pasar por ese caminito de rosas, entre comillas, donde en aquel momento había siempre los cuatro amiguetes que incentivaban al jugador del equipo visitante. ¿Pero incentivaban que le daban dinero? No, no. ¿Le acachuchaban? De alguna manera. Vale, vale. Decían que era bueno. Y ahí fue, y ahí se encara a este jugador del cortegada, que era padre de un jugador del polígono, y ahí se montó la marimorena, y corridas por alrededor del campo. Bueno, tremendo. Tremendo lo que fue. Sí, yo creo que fue la más grande. Y de hecho, con Isma, que ahora tengo una muy buena relación, hicimos el curso de entrenadores juntos del nivel 1 o el 2, y me acuerdo yo que nos acordamos, aún el otro día fuimos a jugar allí en Copa, y lo que era cortegada venir aquí y lo que es ahora. Yo creo que en ese aspecto en el buen sentido. Ha mejorado mucho. En el fútbol provincial habéis tenido que vivir Pepe, Luis, todo el mundo conoce historias complicadas, ¿no? Complicadas. Que hoy serían doble página, hoy serían de telediario de la 1, ¿no? Sí, contaré un mil la anécdota. Sí, bueno, vamos, en el primer momento. Eso, por ejemplo, cuando eso, haberse lugar a casa era ir, no sé, se ha temblado bastante. Yo estando en un banquillo sentado, que estaba en un banquillo aquel día, meter un atiseira así por alón a pabáis, si no nos pinchou de milagro, ¿no es? Outro día que fuimos a jugar, que se había suspendido un partido por neve o por algo de eso, en otro momento venimos aquí con Caselas en el Couto. Sí, debe ser. Y luego fuimos a la, último partido, no llevamos nada. Nos, nada, estábamos salvados y acórdome que aquí hubiera mal rollo porque algún xogador dornoso armona, no hay que devotarse en preocupación. Cuando chegamos alí, de feito fomos tres senios, o resto juveniles, acojonarse todo Cristo. Decimandaste a juveniles a comerse el marrón. Pero eu diseñé que non for, non peñades. Mira, chegamos alí, no autobús se estaban esperando pero con paur de dos metros, fora do campo. Así, chegamos al campo, claro. A primera entrada que lle fixeron a un colega meu, xa, ali por encima de usted que había como unha terraza, xa, o mandaron pa arriba. Terrorífico, Ahora, en Mila García de Arosa, o si queres algún anécdota dun árbitro, tamén xa digo. En Mila García de Arosa, xa que hice del árbitro, todavía está colgado en un bar el... El árbitro. Sí, de Jorge Gómez Barrir, que fue a arbitrar en Mila García de Arosa, que se tenía que cruzar con la barca y claro, llovía y tenía puesto un abrigo protector de la lluvia. No sé cómo fue, se lo quitaron y lo colgaron en el bar y le dijeron, si quieres, ven a buscarlo al bar. Y nunca fue. Nunca fue. Nunca apareció por allí. Y jugar a Irla en esa época tamén era duro. Es que es verdad, Pepe, yo no sé si fuiste tú o no sé quién me contó. ¿Es verdad que en la isla alguien escuchó tiros? Eso parece ser que foi o ano siguiente de... Ahí voxe contar unha cosa que sucedió no fútbol español la única vez. Creo que no fútbol europea mundial. E foi xa un partido Celtic-Automor. Sí. Celtic-Automor. Sí. En preferente. Sí. Y... Ahí a xente un día pón de ir ao fútbol. Había así pegado de xente. O árbitro colleu tanto medo que pita un penalti pasando o tempo reglamentar a un descuento pita a favor de do Celtic-Automor. Entonces, acórdome que su ave o Hermida lateral izquierdo empezou a chorar de fazer así. ¡Ay, Dios! Nun lle fizera nada, ¿sabes? Y pum, penalti, go. O árbitro dixo que iba a fazer un aneso. Montou un barco, fixo un aneso puxo. Que se viu obligado a pitar un penalti para salvar a su integridad física pero o resultado do partido era un mundo. En el acta arbitral, sí. ¡Qué barbaridad! Y el partido se terminó uno a uno pero árbitro no lo dejaron pitar más en la vida el cruzador sancionado. Y no por encima. Esa anécdota que cuenta Pepe la comentó cuando se festejaron el consejo del automuro y contaba justamente esa anécdota precisamente de que el árbitro había falseado no ha pasado lo he dicho la verdad. Bueno, pues sincero, pues sincero. Sí, sí, no, evidentemente. Calquero que había que sonar el día. ¡Qué barbaridad! Que tenías que ir a un barco vinte y pico minutos y después tenías que cruzar del puerto o campo de fútbol que tenías que cruzar todo el pueblo que quedaba no al revés. Nun levaban maletas que era un avión de levarlas cada futbolista levaba na súa bolsa botas, camisetas y después acababa el partido otra vez para baixo. Cuidado. Si perdías, ven, si ganabas. O ano siguiente fue o rense de Negrillo. Sí. Te acordame que por eso dices tú que avisaron que Negrillo no quería pero que andaba a un partido seica tiros e luego después en el boca calle seica salía motos hacia expedición dos futbolistas. Qué barbaridad. Es que son cosas son cosas vales. Pero por ahí xogar vos pensades que xo no es nada. Antes. Xo no es nada xo es comer un pastel. Vas ahí. O ya no vas en barco. Fue un día a Valladares, mira. Sí, a ver, sí, dime Pepe, sí, sí. No sabíamos xogar. Ponemos los dos rombos o lo dejamos? Sí, no. Xogamos un día un partido en Casales con árbitro e perdemos 3-0 porque nos queimou vivos, no? Sí. Y pues vamos a xogar a Valladares y acordame que era o capitán entón entró a vestuario y tal. Buenas tardes, buenas tardes. O aritro dime ¿Qué tal? Bueno, si tienes que ganar y digo tienes que ganar si podemos. No, no, si tienes que ganar pero repíteme otra vez ¿no? Chego a vestuar y digo yo a futbolistas o a mis compañeros comportarse bien porque el árbitro repíteme esto tres veces. Bueno, efectivamente empezamos a hacer pam, pam, pam penalti a favor noso. Dos metros fuera de dos metros ¿eh? 0-1 Empezan ya a protestar a reclamar dos a callar yo tres. Si no me acorde si fueran dos o tres 0-2 0-3 Ah, pero cuando se estaba acabando el partido díceme oye di yo a tus compañeros que cuando pito el final rápido y fuera rodeaime para ir no meo de bar y dices hostia he chubiado y bueno a luego en los valientes fijémoslo parecía todo con los paraguas sin dalle chuzaran un poco pasa un año pasan dos tres ediciones y por qué he hecho esto ¿no? Entonces un día tomando algo de innovar ven un policía de aquella es un policía secreta que estaba en tu y de policía y conocía a ese señor porque o dejaba pasar a Portugal trapicheaba con cosas y decían cuando fue eso loco y no paraba ni nada entonces cuando estaba cuando estaba con la escena de la policía ríese jajaja ese partido gané nuevo sin estar allí ¿el policía? Sí, claro porque o dejaba pasar no, no yo estaba a fútbol porque ahora no dices yo árbitro y no son dos tumores que están casados yo a ti poco yo no por ahí si quiere volver a Portugal habrá que ganar este partido claro, claro cuidado este programa está grabado Pepe yo no no, no puede ser está grabado lo que sí me van a pegar un tiro las compañeras de realización porque le hemos dicho que la escaleta era al principio Arenteiro y tercera que nos ha jugado tiene que estar alucinando con nosotros nos vamos a ir a la policía después de la policía intentamos poner un poco de orden a todo esto hablar un poco de tercera de preferente de primera Galicia de todo el fútbol en Saropuli y seguimos estamos en directo aquí en Teremiño después de este bloque yo creo que nos van a perdonar yo creo que ha merecido mucho la pena hemos escuchado anécdotas que para los que no las vivimos nos parecen de otro me parece impensable lo que nos ha contado Pepe es increíble eso de que un árbitro explícase en el acta que tuvo que pitar un penalti por miedo bueno, por cuidar su integridad tremendo pero bueno vamos a hablar un poquito de nuestro fútbol tenemos que ver un fin de semana rara pero Laureano estás ahí en el pantallón vamos con las clasificaciones a recordar un poco cómo está el Arenteiro cómo está la tercera y sobre todo con la preferente que sí que hemos tenido jornada casi al completo cuéntanos Laure en segunda federación esta jornada no hubo partidos era una jornada que estaba dedicada para que partidos que se hayan aplazado por el COVID para que se pudiesen recuperar por suerte el Arenteiro no tenía ningún aplazado por lo tanto descansó entonces recordamos la clasificación bueno, continúa lógicamente no hubo cambios continúa el Arenteiro en posición de descenso con 17 puntos a 3 puntos de la permanencia en la próxima jornada sábado 7 de la tarde partido contra La Rosa comienza la segunda vuelta Arosa-Arenteiro y esperemos que se empiece de una mejor manera esta segunda o igual que se acabó la primera vuelta para que el Arenteiro pueda lograr lo que es la permanencia vemos la clasificación el Adarves el líder destacado con 40 puntos 5 más que el Pontevedra luego está Navalcarnero Compostela Bergantinos vemos que está lo que es la parte de arriba hay un pequeño hueco pero desde la sexta posición donde está Leganes con 24 puntos hacia la decimosegunda de la Segoviana tan solo hay 4 puntos o sea, hay muchos equipos que pueden entrar incluso en esta segunda vuelta para lo que pueden ser las plazas de descenso Correcto como siempre el Arenteiro ahí con esa puntuación lo vamos a repetir la semana que vamos a hablar un poco de que está a punto por jornada no debería llegar este sábado contra la Rosa partido clave en Espeñedo 7 de la tarde Exactamente vamos con la tercera división laurano primero se suspendió el Orense Club de Fútbol después se suspendió el barco Sí, no se jugó estaba programando el Orense Club de Fútbol Viveiro se aplazó y el día siguiente el domingo también el barco extravense tampoco se pudo jugar tan solo jugó el Atlético Arnoia era un partido contra el Somozas líder de la clasificación y hay que decir que el Arnoia estuvo hasta el minuto 75 ganando en el campo de Asomozas por desgracia la entrada de Tubo cambió el partido y remontó el encuentro y la clasificación continúa del líder el Somozas Atlético Arnoia penúltimo con 9 puntos y ahora esto es un desbarajuste porque hay muchos equipos que tienen partidos aplazados como el caso del Orense Club de Fútbol vemos también Paul Borín que también tiene partidos aplazados todos tienen partidos de menos por lo tanto esperemos que ahora que se normalice un poquito la situación y que se pueda hacer un análisis más profundo de la categoría porque en este momento es un poco más complicado antes de que sigamos hablando de las categorías os pregunto porque el Arnoia ha sido protagonista esta semana Luis primero mi tobo Rubén Arce Presas ostras y aún puede venir alguno más es que cuidado con el Arnoia va con todo es decir que luego yo daré mi opinión sobre eso pero esos fichajes son de muchísimo nivel son los fichajes de muchísimo nivel pero yo creo que tendría que haberse hecho un poco antes es que ahora a lo mejor es un poco tarde pero bueno está bien o sea van a intentar salvarse como sea evidentemente yo os pregunto porque son dos jugadores sobre todo bueno mi tobo es un delantero pero Arce Presas son dos jugadores de calidad de mucha calidad el campo de aquella no es precisamente lo mejor y el estilo de fútbol de la Arnoia os pregunto Algorra va a tener que cambiar porque Arce Presas sobre todo Presas que pueda entrar en juego que también lo estamos viendo con David Akova entonces tendrán que moldar un poquito el sistema para que sus jugadores entran David, Pepe ¿cómo lo veis? A ver un poco da forma que tú explicaste vamos a ver o campo de Arnoia es el jugador o que pueden dar vale yo creo que Arce es de batalla sí Arce para ataque le llegue tener el balón sobre arriba tener profundidad tener verticalidad poder tener llegar a dar pero ese es un jugador de toda la calidad del mundo tienes que dar el balón y desde ahí saque ventaja pero Arce tenga un jugador que tú dices pero no ten espacios estás jodido claro entonces eso que tenga Arce yo sé pero ponde corre por rico eso es lo que estoy preguntando yo claro ese es un poco que está diciendo Ron vamos a ver ahí y luego vais a un punto de vista también o que dice Luis señor Luis es decir si tú cambias vamos a ver a parte defensiva como se vaya a quedar porque ese es otro tema si tú vas un poco a jugar para ese tipo pues también o aspecto defensivo va a abandonar que yo de Luis me fío Luis tú no tiras puntadas en hilo hay ahí el mercado se mueve por lo que yo te entiendo no yo creo que yo sé que va a haber algún fichaje más si tú lo dices me fío este día al 200% pero yo el problema ya no es los fichajes que hay es que hay que dar bajas y ahora veremos cuáles son las bajas y en qué posición sean que lo que lo que dice Pep y hay mucho que remar ojo con la clasificación hay que sacar 30 puntos es que ojo con la clasificación está ahí Laureano es que falta mucho son 9 puntos hay que remar más arrastres claro vamos a ver ese es el tema es que puede haber arrastres incluso la cuarta posición si no asciende un segundo equipo también ya el décimo tercero también descendería bueno perdón el décimo cuarto aquí ya lo incluyen como descenso y luego el tema de los arrastres si haces 9 puntos en una vuelta es que tienes que hacer en la siguiente a lo mejor 30 o 32 puntos es decir tienes que hacer los puntos de la hora en el seco de fútbol para probarte ese es el pero hay otro tema añadido vale que los demás también se reforzaron correcto bueno pero cuidado los refuerzos de este nivel son muy buenos pero tú tú partes de una base mira por ejemplo o Choco Choco ya tiene un equipo bo estuviste este fin de semana viéndolo no no me daba entonces si a este es buen equipo de Comir Félix un equipo ben feito este año yo salí una cosa pero acaba de fichar a Capello ya Monroy no son coxos a ver si me pensas que van con muletas ese es buen equipo o si venís de Pontareas un cosey ya ve a ver que todo el mundo se reforza también todo el mundo pensa que va a salir pero te hago un planteamiento y te digo David por ejemplo con estos fichajes se salvará o no pero hoy en el Arnoia dicen bueno podemos intentarlo es que sin esos fichajes yo creo que estábamos todos diciendo Campani se acabó si pero tiene mucho déficit si se salvará o no pero al menos que creen que lo pueden conseguir y llegan tarde esos fichajes a lo mejor hace un mes pues no es lo mismo verte con 9 que verte con 14 pero Arce por ejemplo va cuando va cuando el Alentero da la baja si no sé si tú tú no sabes si podía haber llegado antes estaba en el Bouzas después de la lesión ya no jugó jugó muy poquito el día que lo vimos cinco minutos jugó al final y Mitogu estaba en preferente que también se podía haber traído antes Sarrián estaba en Sarrián para mí con lo cual un mesito antes yo se lo veo ojalá pero se lo veo muy difícil ellos que lo piensen evidentemente porque como pero bueno es una declaración de intenciones eso sí que es verdad o sea que van a por todas con esos fichajes no hay otro y ojo son fichajes que se han levantado otros equipos ojo con esto se han levantado otros equipos equipos potentes y pujando fuerte potentes es decir el Arnoia ha dicho bueno o quien haya conseguido sus fichajes no vamos a decir más ha dicho yo te doy ahí eso por mí no va a ser evidentemente ahora lo van a intentar dime Faya que te he cortado no lo único que yo saco en conclusión de toda esta movida de fichajes de la Arnoia que es el el manotazo de ahogado que está haciendo el equipo de de Iván es un manotazo de ahogado donde va a terminar muriendo en la orilla porque realmente cuando tú no empiezas bien la temporada y llegas a esta altura de la liga y estás donde estás en la clasificación es imposible por no decir más que difícil el hecho de mantener la categoría por eso yo soy de la idea de que el Arnoia era un premio importante en llegar a la tercera división pero tenía que haberlo tomado de otra manera como un disfrute de la categoría que se desciende no es ningún trauma pero no invertir ¿para qué? para que el año que viene esté en preferente como yo siempre me quedo con la frase que dice vamos con la preferente con la frase que siempre dice Pepe Garrote Pepe siempre dice si sumas 4 puntos en la primera vuelta en la segunda nos vas a hacer 40 eso lo dice Pepe Garrote quería comentar antes de la tercera división antes de pasar a la preferente que esta semana partidazo Polvorín Ourense Club de Fútbol parece un partido muy importante si se juega bueno ahora todos pero bueno sería un partido muy importante para ese club de fútbol porque si lo ganan es que se pone de ahí y recordemos que el primero asciende directo a segunda federación que es muy importante y ha ido recortando yo me enteré por Luis antes de empezar el programa de que Polvorín había perdido porque yo estuve siguiendo lógicamente la reacción el partido de la Arnolla y del Polvorín pensamos que ya había terminado empezaron a la misma hora era prácticamente a las 6 de la tarde ya tenía que haber acabado iba a 0-1 y dije bueno pues ganó el Polvorín lo estábamos siguiendo yo lo estaba siguiendo que estaba en el pabellón por cierto y nada salía 110 112 y qué pasó aquí y tuve la suerte justo en ese momento tenía un árbitro al lado y fue el que me explicó lo que había pasado ya es que por cierto ojo porque no lo hemos dicho el Arnolla en Somoza 0-1 hasta el minuto sí lo comentamos le remontaron al final sí sí dos goles de tubo esa es la pena que no pudiera conseguir un punto ahí porque esa hubiera sido un golpe de moral muy grande ahí en cancha de líder ya en el partido ya compitió muy bien contra Somoza empató la arrancó un empate o sea bueno a ver la verdad que los puntos son los que son yo Somoza os digo una cosa es el líder y yo a lo mejor me equivoco tiene mucha calidad pero yo veo no veo al Somoza esa amenaza para la primera plaza veo más al Polvorín por ejemplo o veo incluso más a un barco si estuviera en racha pero bueno ha sido más regular por eso digo que no es un tema de opinión mía claro vamos con la preferente que aquí sí que hemos tenido casi toda la jornada en el preferente sí que hemos tenido la suerte de que se han jugado la mayor parte de los partidos bueno con respecto al tema de los equipos orensanos se aplazó el partido entre el Polígono y el Velle por incidencia e incidencia COVID pero sí que se pudieron jugar otros encuentros con lo cual la clasificación bueno Unión Deportiva Orense continúa líder ayer ganó en el derbi contra el Nogueira por cuatro tantos a uno y ya amplía a 12 puntos la renta sobre el segundo puesto de un berín club de fútbol que ayer cayó ante un rival directo como era Latios 2-1 en Ocarvallo en un partido donde se adelantó en el marcador pero bueno finalmente el equipo rojillo de Ocarvallo pues le remontó el encuentro la Unión Deportiva Barradas cuarta posición consiguió un empate un empate sin coles en Aguardia contra el Sportinguardés tenía muchísimas bajas el equipo de Agustín Ruiz de hecho tuvo que jugaron varios jugadores del filial debutó ya alguno que aún no había jugado hasta ahora un empate digamos un empate de mérito y con respecto al resto de equipos Belli y Polígono como no jugaron pues mantienen los mismos puntos y el Nogueira sí que es cierto que con esta derrota previsible pero bueno una derrota complicada contra la Unión Deportiva Orense que sí que se queda más atrás de la quinta posición que hace unas semanas decíamos que podía incluso meterse en esas posiciones yo lo que os planteo Luis yo veo aquí la Unión Deportiva Orense tiene que entrenar nuestros nueve partidos para llegar lo mejor posible a la segunda fase tiene nueve partidos de entrenamiento ya es primero campeón del grupo Berín y Barbadas es una final por resolver quién es el segundo el mejor premio que pongas pie a ser el segundo que vale mucho ser segundo para la próxima yo creo que están los dos metidos están los dos metidos entre los cinco primeros y en Nogueira es verdad lo que dice la Unión yo creo que a Nogueira lo veo muy lejos la pena de la Unión Deportiva Orense es que el año pasado valían los puntos en la segunda fase a lo mejor hizo más puntos que otros equipos y como valían los puntos descendió porque bajaban ocho y ahora la Unión Deportiva Orense es al revés o sea si fuera una liga normal prácticamente ya estaba ascendido en febrero o en marzo es que voy a decirlo a principios de la mala suerte que tiene la Unión Deportiva Orense si no asciende es decir pasa una segunda vuelta una desgracia que la anula seguramente no ascenderá haciendo más puntos en el global seguro eso seguro puede ocurrir totalmente es que en la siguiente fase van a ser diez equipos si no van a ascender dos claro y van a ser partidos complicados claro hay que jugar en San Senso hay que jugar por allí vete a Gran Peña vete a Villalonga ya sabéis que yo lo digo aquí cada lunes en la Unión Deportiva Orense David yo en mi opinión puede jugar siete liguillas que va a ascender desde la temporada tú ayer analices el banquillo que tiene y eso da miedo da miedo el banquillo que tenía ayer daba miedo la Unión Deportiva Orense miedo y la dinámica que tiene el ritmo que tiene y que están todos enchufados ahora mismo exactamente y ahí se ve y ganar diez partidos seguidos eso no es tiene dos equipos no sé dos equipos buenos y ayer contra el Nogueira bueno mi presencia en el partido en directo sí que es cierto que en la buena parte tenía el dominio pero bueno tampoco creaba ser ocasiones muy claras de gol se adelantó luego llegó el Nogueira a empatar pero de momento que le empató el Nogueira metió una marcha una marcha más y ahora como le metió cuatro que pudieron ser pudieron ser margoles se veía que otra cosa que jugaba a otra cosa yo es verdad que lo llevo diciendo mucho lunes yo creo que en la Unión Deportiva se puede jugar siete liguillas este año luego es la competición siempre es el riesgo cuando empiezas una fase del primer partido vas a tener ese miedo oye pues solo tengo dos puntos de ventaja o tres pero da igual ese equipo es una trituradora es que esta competición es una trituradora que en otro equipo habrá algún equipo preparado sí pero ojo con eso esa plantilla que tenemos después tiene una cosa muy buena porque aparte de que ofrecen mucho tú vas al Couto y ofrece vas a un campo grande y ofrece pero yo lo vi en el polígono y lo tengo visto en campos pequeños y saben sufrir y saben defender saben ponerla allí arriba y no jugar y tienen que replegarse solo llevan nueve goles lo tienen claro eso es un equipo que está muy que está muy trabajado destacar que este domingo partidazo Berín Unión Deportivo Orense primero contra primero contra el segundo Pepe ¿qué pasa ahí? Berín Unión Deportivo Orense ¿cómo lo ves? Hombre llega un momento que te voy a decir una cosa es que lo decíamos siempre hace años yo escuchaba siempre en la redacción es que los de Pontevedra en la segunda parte se ayudan entre ellos le sobran tres eso no es verdad le sobran tres puntos eso no es verdad pero le sobran tres puntos eso son contos pasa que son eran palabras interesadas pero le hubieras un resultado a final de liga que decías ¿cómo puede ser? chimpaba toco o vicino mandaba te paba eso para primero lo que pasa es que desde aquí es fácil lo que pasa es que desde aquí se lo veían claro que hay eran muchos y aquí pocos ¿cómo ves ese partido? dificilísimo para Berín si está como estuvo antes ¿se acuerda? ¿se acuerda? dice la Ida Luis narraste todo ese partido fue el primero que hice aquí ¿verdad? qué partido qué partido el partido más bonito veo los 30 minutos y digo un Berín un Berín espectacular y después en la segunda parte a ver ese partido para mí lo marcara el partido se lo marcara la tarjeta amarilla a Hugo al tener que sacar a Hugo de campo te estaba dando mucho equilibrio ahí se acabó bajo mi punto de vista fue una primera parte para el Berín y una segunda parte para la Unión Porto de Valencia espectacular espectacular la verdad que muy bonito igual fueron los últimos puntos que se le escaparon porque fue un empate aquel día igual no fueron fueron los últimos puntos que se le escaparon porque al siguiente partido jugó contra el Polígono y ya le ganó al Polígono a domicilio sí 1-2 es más que aquel partido contra el Polígono había sufrido la Unión Deportivo exactamente lo remontaron y a raíz de ese cogieron confianza y hasta ahora tenemos uno de los goles no sé si lo hemos visto ya que estaba aquí charlando con vosotros nos están poniendo las imágenes gracias del partido de la Unión Deportivo Orense y de Noguera ayer creo que tenemos uno de los goles Laure no sé para qué gol tenemos de los cuatro no lo sé hay que ver ahí uno de los goles de la Unión Deportivo Orense pero bueno que yo creo que el domingo por ejemplo por ejemplo el domingo gana el Berín y estaría bien para los nuestros para los intereses es el gol de Varo es el gol de Varo impresionante ya no te digo en tercera este chico podría estar en segunda segunda que un lateral derecho aporte tanto es tremendo me parece increíble pero que coge el balón aparte de jugadas por la banda derecha se va hacia el centro no se cansa pero juega dos categorías no digo una nueva dos categorías por debajo es un lateral derecho cuando tienes esa superioridad es como en el arenteiro Víctor quien todo sabe Víctor sí si no pero Varo hay que verlo en el campo en el colto una una es que va en moto vamos o sea que y con calidad hay jugadores que no pintan absolutamente nada en esta y hay que eso es de admirar el compromiso de quedarse ahí igual que el de Champions igual que Sanín sí 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 correcto a mí Varo me parece un jugador de otra dimensión pero aparte un jugador que uno lo ve en el campo y no da la sensación de que va a ser un jugadorazo o que va a ser la jugada del siglo sino simplemente pero está en todos los lados está en todos los lados y me hace acordar ahora se me fue el nombre pero me hace acordar al mítico jugador de Logronies Abadía Abadía Tato Abadía era una especie de Tato Abadía me hacía acordar cuando vi los primeros partidos de Varo en el campeón de Portigorense y hay una perla que ayer jugó y me alegro por él porque es un jugador que surgió del pabellón o el Magosian y hay que prestar mucha atención porque es un jugador que le va a dar muchas satisfacciones primer balón que toca gol ¿qué haces ahí Laureano? primer balón que toca a mí me gustó mucho ¿qué haces ahí Laureano? bueno vamos a volver al plató porque tenemos a Laureano de nuevo en el pantallón hay que hablar un poquito de la primera Galicia hay que aprovechar que no teníamos segunda fracción que casi hemos tenido tercera y hablar de la primera Galicia que tenemos aparte protagonistas de la categoría Laureen esa primera Galicia tenemos por ahí enfocado tenemos dos categorías este año hay que explicarle a la gente tenemos dos grupos urensanos exclusivamente urensanos vamos a explicar un poco cómo consta ahí también hay partidos aplazados también hay sus cosas pero explica bueno es decir que la primera Galicia por suerte esta jornada solo hubo dos partidos aplazados y esta temporada en vez de haber un único grupo pues hay dos grupos dos grupos de nueve equipos es decir hay 18 equipos hay una primera fase que es la que estamos actualmente donde los cuatro primeros clasificados jugarán los cuatro primeros del grupo A contra los cuatro primeros del grupo B jugarán por el ascenso solo asciende un equipo hay que destacar que solo asciende un equipo y luego del quinto al noveno es decir los cinco peores de cada grupo jugarán pues por mantener la categoría cuatro y cuatro ocho sí y solo asciende uno solo asciende uno si esta año es muy complicado el ascenso de 18 y solo asciende uno y la primera vez que se hace eso para tratar de y veremos los arrastres que pueda haber que ojalá no haya ninguno también hablando de los descensos solo hay un descenso solo hay un descenso más el que si hay arrastres que tenemos mala suerte y desciende algún equipo de preferencia vamos con el otro grupo Vilariño 18 líder de este que perdió ese 17 vamos con el otro Vilariño líder destacado además que curiosamente se puso esta jornada bueno en el otro grupo Esportincia La Nova que está haciendo una temporada sensacional ayer goleó al Monterrey 5-2 bueno continúa como líder el Allariz pese a la derrota de ayer contra Santa Teresita continúa en la segunda en la segunda posición bueno vemos Santa Teresita Monterrey y por la parte de abajo está el el Covadonga que aún es el único equipo que aún todavía no ha conseguido no ha conseguido ganar ayer volvió a sumar otro empate y parece que poco a poco el equipo de Chuchidalgo pues va creciendo correcto está viva la clasificación Laura está viva hay que estar controlando tenemos unos efectos que no nos merecemos vamos Laura vuélvete vuélvete para aquí chicos David tú estás en esa liga Arciende 1 Arciende 1 pero es que se suman los puntos aquí ¿cómo va? Arciende 1 y me atrevería a decir quién arciende a ver de los no el Celanova el Celanova yo es que sabéis lo que digo siempre cada año en este programa yo siempre digo que que me perdonen los demás cuando hay un Celanova o un Berín los equipos que son de villas grandes yo siempre digo que tienen que estar en otras categorías eso es bueno para el fútbol policial que los equipos estén arriba un ayeriz yo no entiendo como un ayeriz no está nunca en preferente es decir es una villa grande es decir es que yo ayeriz en una fase de ascenso no lo si lo pudiera evitar lo evitaría ¿sí? ¿por qué? sí porque son capaces de lo mejor y de lo peor es un equipo que tiene muy buenos jugadores y es muy temible Celanova es un equipo hecho ya para ascender con lo que le pasa a la Unión Deportiva en preferente le pasa al Celanova ¿y cómo va aquí? ¿se suban los puntos entonces? aquí empieza es el baremo por ejemplo el baremo de 5 puntos 4, 3, 2 ¿y juegan entre ellos? ¿a una vuelta? ¿a dos vueltas? juegan una vuelta entre ellos no pueden jugar con los del mismo grupo es lo mismo y de vuelta con los del otro grupo 8 partidos 8 partidos Fabi David ya se ha mojado él está en el banquillo el cartello entonces lo descartamos para el ascenso el cartello si se salva ya tenemos mucho ya es el objetivo es el objetivo bueno Fabián cuéntame ¿tú te mojas también? es complicado el Celanova en las quinielas aparece como el favorito pero una cosa es la mini liga regular que estamos teniendo y otra cosa como decía David jugarte el pescado a un solo ascenso contra otros 7 equipos cuidado con eso que aparte va a haber equipos que se van a empezar a descolgar rápido después no va a haber motivación no y va a haber equipos que pueden estar ahora que no están bien pero que van a mejorar hablamos por ejemplo de Lantela que ahora ha cambiado de entrenador que tiene a Otras Abocedo es también una villa muy importante como es Inzo y yo creo que es un equipo que también puede dar Sabucedo va a poner una de las pilas Antela Antela está a tres puntos y en el grupo de Vilariño que hay que destacar eso cuidado con el Vilariño es un meritazo 15 años que no llegaba a esa posición el Vilariño ¿qué hacer algo con la región con eso Fabi? vamos hablando con Manolo Prieto un histórico que conoce muy bien aquí Pepe Vilachá Manolo Prieto estuvo 7 temporadas que se dice pronto entrenando al Vilariño ahora está disfrutando de la jubilación ve poco fútbol o casi nada nos sigue obviamente en las páginas de la región lo ha dicho y hablamos también con el entrenador actual que él entiende que esto es una mera anécdota que lo de ellos es mantener la categoría pero está ahí arriba y a nadie le quita lo bailado vamos a mojaros un poco quién asciende y lo más difícil que es lo que a nadie le gusta decir y quién desciende vamos Laure bueno para el tema del ascenso yo creo que va a estar entre Sporting Celanova Allariz y Antena muy bien eso sería una quiniela pero quién asciende bueno hoy en día por la plantilla en Celanova en casa te van a fusilar bueno yo tengo que decirlo que creo que va a ocurrir que yo quiera que ascienda Allariz sí pero yo creo que va te va a ser teléfono en el bolsillo si nos está viendo yo te voy a empezar a escribir yo quiero que ascienda Allariz creo que va a estar en Celanova Allariz a ver es un equipo con muy poca mentalidad para estar más arriba es un equipo muy especial y cuando los equipos son especiales son capaces como dirribo do millón e do peor es decir que tú tampoco ves a Allariz para asciende tú a quién ves Pepe y no lo veré tú a quién ves Pepe siento muy tú decir y tú a quién ves si hombre Celanova por las referencias que teño tengo un plantillón entonces a mí gustaríame que o Celanova ascendera también lógicamente yo entrené ahí moitos anos tiene campo ten campo ten instalación exacto e villa de fútbol exacto falamos de Xenzo Xenzo non é villa de fútbol por moito que queira de fútbol como yo que la Antela ha tenido su momento daste de conta que Xenzo dobla a Celanova en grande dobla en cambio Celanova y hay otra vez hay otra vez ruido allí en Antela que si con el Antela si no nos apoya el club no hay un poco de ruido otra vez no hay ahí Antela siempre son siempre problemas no sé qué pasa ahí con el y luego tienen para entrenar un campo de hierbas sintéticas justo al lado instalaciones muy buenas lo que pasa que hay sitios que no quería comentar lo que dice Pepe sobre la llariz si que es cierto que otros años incluso el objetivo de ascender no lo tenían tan claro pero esta año una entrevista que hizo la región el entrador Miguel Sotelo dijo que esta año si que querían el ascenso que iban a luchar por él y yo si que creo que lo tienen entre ceja y ceja y que por lo menos van a intentar lucharlo hasta el final para poder lograrlo están concienciados para poder hacerlo que a lo mejor otras temporadas a lo mejor están pensando más en la copa de disputación quitándose un poquito esa presión del ascenso pero este año si que al menos es lo que comentan Luis me quedas tú bójate tú es que es muy difícil es muy difícil viendo ahora cómo está la liga evidentemente si es a día de hoy digo Sporting Zeranova pero yo creo que va a cambiar todo en la en la siguiente fase y yo de Antela yo de Antela no lo descarto yo de Antela ahora con el cambio entrenador con Oscar no lo no lo descartaría pero es que puede pasar cualquier cosa ahora mira Santa Teresita fichaba a Oli y Oli ayer ya marcaba ya era decisivo en el primer hombre marcó ayer y hoy nos pidió una subida de sueldo para venir hoy no quiso venir nos pidió más dinero Leiro tiene un tridente arriba muy bueno también y ayer se notó hablamos también del otro grupo Cartelli Cartelli tiene muy buenos jugadores y está en el mercado hay más mercados y están diciendo bombas ahí en Instagram que no sabemos quiénes son Cartelli está siendo yo creo que Cartelli va a luchar aprovecha para hacer un traje a David Rivo no no yo creo que va a luchar para por lo menos meterse entre los cuatro para pero hay que decir que es un equipo que está muy justito por lo que yo vi y ojo perosa también tiene buenos peloteros en ciertos puestos del campo pero está muy justo es decir sabe lo que quiere pero le falta ahí creo yo dos o tres jugadores para que la plantilla estuviera mejor reforzada un equipo que tenemos un déficit grandísimo que encajamos en todos los partidos cuando un equipo encaja en todos los partidos pero también marcan todos los partidos es uno de los otros equipos que pasa en todas las jornadas sí claro pero los entrenadores siempre miramos que si no encajamos tenemos mucho ganado y los jugadores también y más y que es verdad que sí tú mira todas las palabras a mí me hace mucha gracia a los aficionados cada día si tú metes en un vistuario yo primero que digo los delanteros ¿qué? no encaixar no encaixar los delanteros del propio equipo fútbol sí si dades un repaso los equipos que quedan arriba están entre menos goleados en trumbo o dos sitios el cerano va mira este ano deportivo por ejemplo arriba la tabla de goleadores tres de ellos ahora también los jugadores que tiene el cartelle muchos de ellos aunque yo sé que a Jorge le gusta mucho la tierra en mi casa también eso es contraproducente para varios de los jugadores que tienes en la actualidad el jugar en el terreno que tiene el cartelle que está bien su campo de tierra está bien cuidado pero hay jugadores que están acostumbrados a otro tipo de supermería está claro que para Lucas Pérez por ejemplo el hermano Fabián están acostumbrados a que el balón y ahí va así ni para sacar de banda ni para sacar de banda porque el balón se va botando el que me gusta es Rubén el capitán buen jugador sí buen jugador yo no lo tenía mucho visto porque él super humilde él había sido árbitro dentro de algunos años y después decidió volver al fútbol y realmente me ha sorprendido bueno vamos a ir del fútbol vamos a hablar todos los lunes si te parece vamos a hablar un poco más los lunes del fútbol del fútbol precial que también como dijo Luis en la preferencia y en tercera los fichajes también modifican en primera galicia también va a haber seguro movimiento y de repente un equipo de estes te trae dos petardazos y el equipo cambia hay que decir que no es como en tercera división o en segunda federación que el día 31 de enero se queda al mercado se puede seguir fichando es muy difícil aquí está la segunda fase eso es igual eso yo estoy con Ribo tú fichas o no fichas si un equipo preferente va a fichar dentro de un mes es mejor que no fiche que no gastos cartos que dice pero en primera cambia si puedes fichar antes de la siguiente fase pero si te metes en la segunda fase en la segunda fase te fichas dos o tres jugadores buenos claro ahora con este formato que hay de pegar antes de la segunda fase o formato si no quedas entre los dos primero va a ser casi imposible que arrependas entonces no es meterte mirarlo por abajo con Badonga que ganando tres o cuatro partidos o que estábamos falando antes de la nolla puedes permanecer a ver yo falo por min eu no tempo que entrenei en toda puta vida a ver vale eu creo que fijen un fichaje en inverno nada más a min traime futbolistas al principio de izarse de tontería pero funcionó o fichaje de inverno funcionó porque tamén estábamos escasos de futboleros ya era un buen futbolista a ver non estaba xogando daquela no puente que era Diáguez quería vir a hacer la nova le veino a punto e conmigo comportouse muy ben doi xa un chaval que me tenga pero un non me gusta é moito menor me gusta ter que votar futbolistas que o fiché y te gusta el Madrid te gusta el Madrid de Ancelotti si claro correcto pues vamos a ir a Pugli porque a mi ya me bombardean el teléfono me dicen que pasa como gana el Madrid no hablamos de la supercopa vamos con la supercopa venga Pugli nos metemos con la supercopa con el Real Madrid que es supercampeón claro que si el Madrid es laureano es llegar a las finales y levanta y la regana te reconozco la regana Pugli seguimos venga seguimos en directo las 17 minutos Pepe Virachatije te gusta el Madrid si puede gustarle más o menos mucho o muchísimo pero es el equipo más en forma de fútbol español ahora pero gustame porque fai ten varios formatos a mi los equipos no me gusta que siempre teñan una forma de xogar eso es muy previsible entonces Madrid es un equipo que ahora mismo ten varios formatos bloque alto bloque medio bloque baixo contragolpe ataque estática un equipo o me peso que te muñeco si no no es nada pues yo creo que tenía menos yo creía que tenía menos a mí me está enamorando de Ancelotti como lo está haciendo la naturalidad como lo está haciendo la tranquilidad que está transmitiendo que me da sensación de que viene ya de vuelta a ver Ron mira una cosa tú cuando falas de un entrenador y sacas para fora el historial de Ancelotti ganó todas las ligas de Europa menos la española ganó tres Champions ganó en todos los países que estuvo Supercopa estás hablando de un tipo estando en equipos de élite no en Calcara no Bayern no Chelsea pero que lo veo que transmite una comodidad una confianza un tío muy educado un tío muy me encanta pero bueno Ancelotti ya era así en su anterior etapa en el Real Madrid en el primer año lo hizo muy bien que ganó la Champions y luego ganó la Copa del Rey resta vamos con la resta no 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 resta pero en el siguiente año también empezó igual que ahora en la liga impresionante con una racha de puntos muy buena pero a partir de febrero quedó eliminado en la Champions quedó eliminado en la Copa del Rey y luego la liga la acabó perdiendo ¿por qué digo esto? porque el error que para mí comete Ancelotti es que siempre pone a los mismos jugadores y el Real Madrid tiene una plantilla de jugadores de media edad bastante alta lo hacía en todos los equipos también lo hacía en el Milan y le valió para ganar la liga la Champions no estoy diciendo con esto que el Madrid no vaya a ganar ni mucho menos pero que sí que me llama la atención que estos jugadores puedan aguantar a este ritmo durante toda la temporada porque yo veo a Modric y tiene 36 años va a cumplir 37 años si está a ese nivel ¿pero cómo está Modric? Luka Modric o Benzema que cada año parece que está mejor cuanto menos es sorpresivo me cuesta pensar que vayan a seguir a este ritmo pues eso ya te digo hasta final de temporada que lo pueden hacer ahora yo creo que el Madrid incluso tiene jugadores para poder poder rotar más dar más confianza el caso de Alaba lo metió a Jair en la final podía haberlo reservado para podía tener a Nacho tenía otro tipo de jugadores que no podían jugar perfectamente no, ya lo metió o sea no arriesga eso sí va ganando esta competición ya no se la quita nadie ahora en la liga sí que es cierto que la diferencia de puntos que tiene con el resto de equipos le hace que en este momento y no tiene rival porque cuando fue en el 2015 Lucho le ganó la liga el Barcelona de Luis Enrique que acabó ganando el triplete un equipo que ahora no lo veis tú falas de certos el sextete tú falas de no, no ese fuera tú falas de el sextete que se lo fue con Guardiola tú falas de certos futbolistas efectivamente de certos futbolistas que eus un adestradura en metos cumuletas vale bien claro que tú vou fer rotar uno en una final a Alaba no, pero yo hablo de que Alaba venía venía lesionado igual tú olvídate que olvídate que estaba Benz y no me estaba xoando Nacho otro día tuvo que meter a Nacho obligadamente que la pierde y le dicen oye, no metiste a Alaba no, no es por eso es decir, otro día no lo meteo contra Barça pero si Alaba estaba en estar falando de un futbolista descomunal pero a lo mejor estar falando dunha sucesión de dour centrales que se convirtieron millores cos que tiña no, pero el problema no, pero el problema es que el Madrid fue Alcoy contra Alcoyano y jugaron Militao Alaba y Casemiro hombre, creo que un poco exagerado en una eliminatoria contra un equipo de primera federación creo yo vamos yo creo que yo creo que por ejemplo Alaba me parece otro nivel otro nivel Alaba me parece tan bueno como Ramos o como Varane estoy de acuerdo Militao yo tengo mi duda Militao está muy bien venderlo pero Militao viene de contra Getafe una cantada tremenda que es de vídeo es de vídeo y la gente no se acuerda porque el Barça perdió el primer gol del Barcelona es un despeje en el área pequeña de un central contra un delantero que es gol de Luz de Jong que es inaceptable es inaceptable en un defensa central es inaceptable es inaceptable el del Milán o el de la el de Plus sea un tío que conoce o que no te imaginas y yo dou ya razón un central que sea capaz de recuperar rápido como él con cualquier futbolista eso se en un mundo está alcanzando tengo una pregunta para ti a día de hoy empiezo por aquí Luis es mejor Militao que Araujo a mí me gusta más te gusta más Militao que Araujo a mí me gusta más Militao pero el último mes no lo está haciendo bien pero a mí me gusta y Varane a su edad no jugaba tanto como él estaba en discusión estaba en discusión Varane a su edad no jugaba tanto como él y mirad la evolución que tuvo Varane después mira particularmente es la primera vez que lo digo aquí pero teño dito en conversaciones a mí Varane fue un central que nunca me gustó a mí particularmente a partir de ahí pero a mí yo por ejemplo un tío que si recuerdo se está desfalando de errores non quero acordarme da semifinal contra o cito y así moito un tío muy blando para jugar de central muy blandito pero yo lo que mido Pepi te pregunto a ti David que Álava por ejemplo Álava juega una excepción en la que viene que viene para sustituir a Ramos y a Varane que esa transición cuidado con eso y Álava dice tranquilos aquí estoy yo aquí mando yo aparte es un jugador que te juega de lateral de lo que quiera de central de medio centro que te da muy buena salida de balón que es rapidísimo contundente buen lanzador de falta bien en el balón parado todo y el momento en el que viene que viene yo estoy de acuerdo con Pepi yo la trayectoria de Ramos todos la sabemos evidentemente pero después es un tío que no lo expulsa no lo sacan tarjeta no se calienta no se calienta Álava Álava bueno yo creo que el partido ese que con el Luis Suárez allí que si es el Ramos ya no se metió en eso tú tienes situaciones como las que fai Militao que falla Ramos ya era el mejor del mundo cajaba dos veces sí y no veamos cosas que tiña de defectos lo que pasa es que son xoadores que recuperan muy pronto pero son muy rápidos Militao que pasa que el otro día se confunde porque tiene que despejar así y despejar para meterla en el estar falando de un futbolista que también te da usar a lo que voy yo que me lloró a lo que voy Pepi es que ese gol de Militao ese gol de Militao que es un gol de error el Barça gana ese partido y Militao está marcado vale pero muy bien está marcado porque viene de dos seguidos tú tienes que me contestar una pregunta que te voy a hacer sí que todo eso está muy bien sí te la contesto claro sé como cuando está en la política que la oposición siempre critica pero no da soluciones sí ¿qué centrales hay mejores que Militao para Madrid? Buscos hombre y con eso que se acaben Buscos no en Europa en Europa te estoy diciendo en Europa te voy a hacer otra pregunta cuidado que te estoy diciendo espera que te voy a hacer otra pregunta si Militao es tan bueno sí tan bueno y tienes Álava que es intocable ¿por qué el Madrid quiere fichar a Rüdiger? joder porque solo ten dos centrales ten que fichar ten que fichar un central a Madrid ten que fichar es urgente eso está claro y otros centrales Vallejo no es que no jugaba nada Vallejo y Nacho y Nacho y Nacho pero Nacho puede dejar de lateral o Madrid tiene que fichar otro central urgente y además por circunstancias que acabo de decir Rigo mira ficha otro central si bailan Álava puede ser lateral izquierda de lo que quiera Álava puede ser medio centro de todo de lo que quiera es decir hay un jugador que fan con él va a cubrir muytísimo están falando de un medio centro para sustituir a pero no le fai falta o día que se haga otro central choga él es decir claro como Madrid ten que hacer citar otro central parece que Álava a mí estoy con eso a mí Álava ya si nunca le ficha un lateral izquierdo porque después Álava puede ocupar ese sitio si sale por ahí Miguel Gutiérrez y tal para ir a partidos pareceme bien pero vais ter Álava si falta o Mendy que Mendy no es coxo espectacular pero es un tío daste de conta como saco o balón de atrás como fae y después arriba no es capaz de hacer tanto daño que demostra atrás arriba a tome de decisión es mala y atrás o tipo saco fai ruletas vai a apoyar toca no es salida de balón en cambio arriba falta un poco de confianza lo que pasaba Vinicius al principio falta ir al principio para coger a banda a chejar driblar un contra un oca fuerza que tenga es pola porque atrás dice Álvaro de Vinicius para este tipo saco balón que no es sin gusta y de él yo a la balón una vez que dalle a banda después o a la balón a esa banda ven a recoller atrás y pegadinha dos contra defensivamente también es un defensivamente si no tienes que botar nada porque es un animal es un animal yo creo que ahora mismo yo tenía te lo hablo muchachos yo creía que el Madrid no tenía este año equipo para tanto creo que la Liga estoy contigo no tiene rival en la Liga Española pero es que la Champions no le daba ninguna opción y empieza a darme ese típico Madrid que va de tapado de tapado de tapado y es peligroso tampoco creo que vaya de tapado tapado tampoco es tapado ahora rivales lo que hablamos en otros programas rivales de Madrid y la Champions pues sí hablamos siempre de los mismos del Manchester City de Liverpool del Bayern de Múnich PSG y poco más tampoco hay grandes pero ya son mucho y son más favoritos que dije yo cuando tocó el PSG al Real Madrid yo creo que el Madrid va a ir al PSG lo bueno que tiene el Madrid este año es que repliega muy bien y es muy rápido a la contra y para ahí y ojo y es corto y el Manchester City como venga con la idea de filosofía de Pedro Guardiola es que a lo mejor le toca al Chelsea como el año pasado y vuelve a pasar lo que pasó porque es un equipo que le va a costar más lo que dices tú a lo mejor con el Manchester City o con el Bayern de Múnich es que el Madrid hoy sin balón no sufre el Madrid hoy sin balón no sufre no sufre lo que dijo que es Courtois eso es lo que iba a decir eso es lo que iba a decir yo es que el Madrid Courtois ayer y ayer se volvió a demostrar en el 1987 que das por 10 para el penalti es que es todo es que yo tengo el mejor partido del mundo con diferencia es que ahí no hay otra luego yo estoy de acuerdo contigo al principio de temporada si me preguntan si el Madrid va a estar yo diría pero para mí hay dos claves para mí que Vinicius pegó un salto de calidad que eso no es normal en un futbolista y le da un gol al Madrid que no tenía le da más gol dale gol claro y luego el crecimiento de jugadores ya 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 para mí eso fue fundamental y mendí y mendí y ahora que volvió pero bueno ahora arriba Fabián ¿qué? estás ahí escuchando quedo alucinado por los jugadores que tiene el Madrid porque parece que ahora la transición del Barcelona del super equipo que lo ganaba todo ahora está mirando desde el escaparate lo que está haciendo su máximo rival en este caso el Real Madrid está demostrando que supo fichar en el momento adecuado en el momento justo y las pruebas me remito que los resultados están a la vista y después lo que comentaba que es un dato anecdótico hablaba de la personalidad de Ancelotti alguien de esta tierra que tenía esa personalidad y que mucha gente no lo trató como bien tenía que ver el brujo don Arsenio Iglesias era del estilo de Ancelotti o zorro el zorro de Artejo era un poco así me daba sensación que venía de vuelta pero en el Madrid ya viste una persona respetuosa una persona que no lo respetó a nadie no dominaba tanto a los medios de formación era más arisco incluso haciendo un paralelismo podemos hacer que es un poquito más la manera de ser aunque yo creo que tácticamente Ancelotti estilo del Bosch más un estilo del Bosch aunque creo que está más trabajado estará el Madrid con Ancelotti por cierto hablando de entrenadores salió que el PSG tiene hecho a Zidane tiene hecho a Zidane curiosamente esta semana sale que está negociando con Mbappé a ver si con un contrato de un año o dos años para que esté para llegar al Mundial de Qatar los madridistas yo no miro a nadie los madridistas que se pronuncie ¿hay riesgo de que Mbappé se quede en el PSG? yo pensé que había riesgo hasta ver a Florentino ahí todo tranquilo cuando habló así le quedó una media sonrisa que me hizo pensar que lo tenía hecho no sé por qué le parecía salió que ya estaba renovado por un año pero no sé salió que ya estaba renovado lo anunciaron así hicieron como un anuncio el sábado yo creo que no yo digo que Mbappé se queda en el país a Germán ese periódico es afín al PSG por eso te digo que yo creo que no está es que voy a decir una cosa no está fichado yo creo que está fichado por Madrid pero también digo una cosa si el PSG renueva Mbappé la bofetada que se lleve el Real Madrid ojalá que lo renueve y que Madrid ficha Haaland ojalá que no eso sí que ojalá que lo renueve y que Madrid ficha Haaland ahí sí que sería peor el remedio que el Real Madrid entonces sí que se vendría Haaland ahora y Mbappé después lo que tenemos pactado es que Mbappé vaya al Madrid y que nos prometemos a Haaland y lo firmamos por eso a mí me gusta Haaland Mbappé al Madrid y Haaland al Barcelona se firma sin problema ninguno y ojo todo ese madridismo que decía que el Barcelona no podía fichar a nadie Ferran Torres parece un torcebotas pero hombre no sé creo que ya se inscribió creo que es internacional con la situación española y creo que fue uno de los mejores jugadores en la Eurocopa creo yo y yo sabéis lo que pensaba la hora y dije es mejor no jugar esa sede en final soy muy crítico con el Barcelona pero me empieza a deshacer que hay unos brotes para decir bueno no es un equipo tan a ver hay que también vamos a ver si el Barcelona el otro día de donde veníamos lógicamente la persona de plural sí se ha mejorado bastante hay que ser realistas se ha mejorado mucho ahora bien tampoco me gusta eso de que pierdes un partido contra el Real Madrid y que como jugamos bien lamentable y que está todo muy bien lamentable fue un poco inferior no no y que el presidente de la puerta vaya al vestuario ahí voy no vamos a ver una cosa es dar ánimo dar ánimo estamos más cerca lamentable jugando así con esta actitud se pueden conseguir cosas bien ahora que eso de celebrar una derrota ganó fue el Real Madrid te gusta o no es que eso hubo dos partidos hubo dos partidos hubo dos partidos hubo el partido del Madrid y el partido del Barcelona vale Madrid marcaba el 1-0 y se dejaba ir salió mal del descanso pero marca el 2-1 se vuelve a dejar ir Madrid cuando quiso ganar el partido la sensación lo ganó bueno cuando se pusieron las sensaciones que había con dos-dos hubo hoy un momento que de dudas hay yo creo que en el Madrid pero bueno oportunidades de gol ocasiones de gol no no que no hubo ocasiones claras pero hubo un momento de dudas hay el Madrid mereció yo creo que el Madrid a los puntos incluso mereció ganar el Madrid y estoy contento tengo la sensación de que el Madrid podía meter una marcha más y el Barça estaba lo que daba pero en otra situación a lo mejor dos meses atrás el Barça encaja el 1-0 y se cae y le acabas llevando 4 no te fuerza el Madrid a la prórroga es que hay que contextualizar esto que la gente decía de colear al Barcelona exactamente y el Barça no llegó en los 90 minutos que le dieron empates y cuando fue en la prórroga fue cuando el Madrid o sea ganó oye justo el propio Anceloncio lo dijo y a mí me gustó se vio en Liga también que tampoco es pero este Barça es mejor que el de Liga a mí me gustó y Xavi me gustó que con 2-2 no dice 2-2 va a intentar ir a los penaltis dijo 2-2 yo me quedo con 3 centrales voy arriba me van a meter o no bueno para mí eso fue un error jugar también así no te pueden coger en la prórroga en una contra con 3 defensas que te pensabas que iba a pasar los 3 goles son iguales para mí son un equilibrio hay que tener un equilibrio los 3 son iguales ataque y defensa nadie puede pensar que Barcelona aunque sea corxogadora de canteira está mal equipo estamos hablando das millores canteiras do mundo tanto él como a Madrid eso primero entonces todos los partidos van a ser reequilibrados y luego paripé de Laporta eso o jefe de prensa que diga a Valí que va a quedar muy bonito para los aficionados de Barcelona que xogamos muy bien eso vende Lleueles yo como hombre de fútbol digo oye mira vai grabar hasta e ben Xabe está acompañando que somos muy vos Xabe no este es el camino este bueno pues veña que sigue a senda sigue perdendo tú sigue diciendo que yo camiño sigue perdendo que así barba yo lo de Laporta camiño solo es ganar el presidente del barcelona no podían ir a un vestuario a darle enhorabona en una derrota contra la Madrid ese es el jefe de prensa hombre mando a Irelipa que grave para que salga por ahí si el barcelona juega mal y gana 0-1 yo creo que estarían más contentos hombre claro si el barcelona juega mal y gana 0-1 hombre claro todo el mundo estaría contentísimo hombre pues todavía por supuesto si ganas normalmente juegas bien por supuesto eso es el fútbol que a ti se convence o que estás oye nos quedan 6 minutos Simeone que pasa con el Atlético de Madrid que está pasando que está pasando para mí sinceramente me parece de las mayores decepciones poniendo un margen ya del barcelona pero bueno se sabe que va a ser una temporada complicada después de la marcha de Messi y el tema de la masa salarial pero el Atlético de Madrid con la plantilla que que ha hecho con la inversión que se ha realizado lo normal lo que la gente podía esperar es que estuviera peleando prácticamente por todo ahora bien te me entiendo una cosa Atlético de Madrid cuando las cosas van entre comillas tan bien que todo va de cara no saben jugar no saben jugar con esa presión Atlético de Madrid le gusta estar que van contra nosotros que tenemos todo en contra que nos fichan un jugador que tenemos cuando está todo tan bien cuando pudieron fichar no saben llevar esa presión y es un equipo que siempre te va a vender porque siempre va a vender siempre que el objetivo es quedar tercero que nunca es ganar que nunca es ganar a la Liga ahora lo que está ocurriendo este año ya no hay por dónde cojar sinceramente porque Simeone está en el Atlético y bueno la gente le tiene respeto y en otro equipo es insostenible la gente defiende que el Atlético de Madrid es vigente campeón de Liga eso es verdad pero el Atlético de Madrid es vigente campeón de Liga porque el año pasado acaba la primera vuelta creo que con el récord de puntos 50 puntos revienta a la Liga y luego llega ya con el gancho al final es verdad que va sacando el partido si no al Madrid le levanta a la Liga y el Barcelona porque no es contra la Granada que ojo un Barcelona lamentable y el Madrid contra el Sevilla en casa ahí voy el Atlético de Madrid lleva ya toda la segunda vuelta y toda esta primera vuelta una vez más que Fabián tú eres argentino no sé si Simeone lo que pensará pero yo creo que yo creo que se le está criticando mucho más de lo que él está aportando desde que se hizo ganar el equipo es otro debate es decir Simeone puede seguir en el Atlético de Madrid aunque descienda segunda se lo ha ganado seguramente es otro debate y todos los equipos pasan por un momento de transición ahora le está pasando al Atlético de Madrid como le está pasando también al Barcelona hoy el equipo que está floreciente es el equipo de Pepe Vilacha ¿cómo? ¿el deportivo? el Atlético también hasta el Pepe el Real Madrid hasta el Pepe se sorprende ¿cuál es ese Fabián? ¿eh? ¿cuál es ese? el Real Madrid el Real Madrid ¡ah! es uno deportivo Pepe puso la cara de los correjos cuando eran largas en la carretera yo soy un equipo que se os va a ver con respecto a Simeone yo teño dúas opinións a primera que siempre creo en los ciclos yo un entrenador ten que se alargar chega un momento que se ten que alargar eso de discurso aburrense de ti hasta son 25 tíos conocéndote a ti pero Pepe se tiene que alargar porque echar no lo puede echar echar el último no me estoy diciendo que voten exacto si vamos a que fixo anos atrás sí pero bueno eso también nos fijaron otros entrenadores que están mortos vale si vamos a esta temporada está ahí no hay terrorífico otro factor para mí importantísimo es que aparte de atrás do Atlético de Madrid por central e lateral digo individual para mí no tienen un nivel para disputar y el cambio de esquema jugar con 5 atrás no saben pero para y lateral derecho es que tripier se lo han levantado claro pero si dejo Verzálico de central Llorente y Carrasco de carrileros es que yo no está totalmente controlado después cambia para el 4-4-2 si tú xaugas con jugadores como a Llego Pinto Llego Félix perdón Llego Félix con Griezmann con Luis Suárez con Correa con Correa Llemar tú tens que saber que aquí vais a quedar moito espacio entonces ahí hay que saber a qué han fichas ser central cuando me falan a mí de central es vos nun equipo que se os ha replegado calquera vos el problema es esos hares de central con Campa Verde claro en los equipos de élite fíjate todos los centrales modernos como corren para atrás base of Chelsea bola todo Dios Rubén Díaz en el City Peretti o Madrid tuvo siempre un Godín a Gabi era otra forma de jugar Jiménez Jiménez está pasando mucho tiempo ilusionado que también tiene un problema y Felipe y Mario Hermoso no son del nivel para ahora yo le pregunto a un entrenador como Pepe si él este momento del Atlético de Madrid es como que está experimentando con Gaseosa solo Simeone yo no sé si está experimentando Gaseosa yo diré de la lejanía las cosas no me están saliendo sobre todo cuando ves el Atlético de Madrid saca a campo dos jugadores como en algún partido saca el Atlético de Madrid cambia cuando Gaseosa está en el campo es otra historia pasan cosas pasan cosas estoy contigo pasan cosas nadie entiende por qué no lo no lo y entonces ahí es un poco donde digo es de la lejanía porque tampoco sé lo que pasa dentro estamos hablando es otra historia pero cuando sale Gaseosa pero el Atlético de Madrid tuvo opciones de desprenderse de él y tampoco lo quiere vender ojo es que le costó 120 millones de euros es una inversión muy grande y un chaval que tiene 20 años 21 años pero creo que hay que hoy te lo dan hoy hay quien te los paga yo creo que sí porque claro es que el chaval está para explotar el chaval es muy buen jugador con Luis Suárez que tiene 30 y pico años hace cosas distintas es un chaval que lleva una es un jugador Barcelona sí evidentemente hace su periodo siempre listo y con gol mucha llegada bueno nos quedamos sin tiempo la semana que viene analizaremos la liga la copa vuelve a la liga ya hay liga en tres semanas y vamos contándole poco a poco ya hay miércoles liga por eso mañana mañana ya hay liga por eso liga copa liga otra vez una vorágine de cosas y fichajes aquí tendrían que ver si tuviéramos planos de estos que no grabamos mientras empezamos en el descanso cómo vibran los teléfonos y cómo van cayendo fichajes el problema es que hay que quedarnos el lunes siguiente había que hacer un día el tema de enseñar la pantalla enseñar la pantalla el móvil está llamandona exactamente y arriba que le llegan fichajes así que ni esperaba pero bueno no 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 las tomas esas para Pepe ahí es el crack ahí es el crack que nos vamos vale la próxima semana y ojalá que se puedan disputar los partidos en nuestras categorías que el COVID no respete que no haya problemas que es lo más importante y que salud para todos exactamente y la gente paciente a veces el jueves hay un calendario el viernes otro el sábado pero es lo que hay aquí no hay ni tapas en el cartón seguimos pues cuando pueden van comunicando lo que pasa Pepe es un placer siempre escucharte ya lo sabes vale gracias aquí tienes que traerme otra de esas la de hoy está el listón aquí arriba no sé si la es capaz pero tú tienes tantas que puedes sorprender pero hay una que no la puedo contar ahora cuando acabemos le damos a grabar pero en off Fabi que muchas gracias como siempre igualmente Rom el report del Vilariño que sé que va a salir esta semana sí 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 ya está preparado y va a hablar Manolo Prieto y Alberto Álvarez el entrenador actual del Vilariño líder contra todo pronóstico pero líder de un equipo que recién acababa de ascender de segunda Galicia jueves en las páginas de la región el report del líder de la primera autonómica del Vilariño David muchas gracias vale como siempre suerte a vosotros es un placer muchísimas gracias a vosotros muchas gracias por estar aquí con nosotros y hoy me vas a permitir que hoy despida el programa de forma especial mi padre me ve habitualmente desde casa el programa y hoy me está viendo desde el hospital yo estoy seguro que dentro de poco papá nos vas a ver de nuevo en casa y me criticarás lo bien o lo mal que ha hecho el programa pero desde casa que es donde lo tienes que ver si no la semana que viene será dentro de muy poquito vale yo soy muy grande papá adiós y y y y y y Gracias.